Hola, somos La Contra. Y tenemos tres preguntas para... Don Leopoldo Abadía, prescriptor de Economía, Filosofía, Pensamiento, introductor del Máster en España. Un señor que nos va a enseñar cómo ser felices. ¿Cómo conquistar y cómo defender la felicidad y el optimismo? El optimismo no consiste en decir, aquí no pasa nada. Aquí pasan muchas cosas y muy feas. El optimismo consiste en luchar con uñas y dientes para salir adelante de una situación concreta. Esta es una situación concreta, dentro de 20 años habrá otra, hace 20 años hubo otra. Esa es la actitud correcta. Cuando sopla el viento, unos se acurrucan y otros fabrican molinos. Bueno, pues esto es el tema. O sea, dejarse de bobadas, decir qué mal va todo y decir, señores, yo de esto salgo, pase lo que pase. Si uno se levanta por la mañana y sabe que no va a llegar a final de mes, le duele la ciática, su mujer le grita y su hijo es un nini, ¿puede ser feliz? Mira, debe ser feliz. Lo que pasa es que igual le cuesta un poco. Yo empezaría por la ciática, porque es lo que te puede amargar más la vida. Ponte algo caliente, haz algo a la ciática. Luego iría por mi mujer. Hombre, con un poquito de gracia se le puede animar. El nini lo dejaría para el final, porque igual es lo más difícil. Pero métete en la cabeza que no es que se pueda ser feliz, no, no. Es que se debe ser feliz. Y si la vida te da un palo, cógelo, hazte una escoba y a volar. ¿Qué pensador, filósofo, escritor, ensayista, le ha inspirado más? Primero de todos, António Valero, primer director del DS. Me puso de adjunto suyo y me enseñó todo. Sufrí mucho, pero aprendí todo. Segundo, Fran Sinatra. Porque sí me había gustado hacer las cosas a mi aire. Yo, cuando la gente decía, hay que hacer las cosas así, yo pensaba, hacer como yo quiera. My way. Yo, cuando la gente decía, hay que hacer las cosas así.